Invitaremos al ingeniero Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que nos presente sus conclusiones sobre ambos libros. Bienvenido aquí en el podio, ingeniero. Muy buenas tardes a todos ustedes, casi noches. La verdad, doctor, le agradezco su amable invitación para participar en este gran evento. Yo creo que este escenario es inmejorable para la presentación de estos dos espléndidos documentos, dos documentos que sin duda no solamente apoyan para el acervo científico en México y en todo el mundo sobre estos dos temas que son hoy fundamentales para el desarrollo, el mangle y las especies invasoras, sino que también son un instrumento que nos ayudarán a definir la política pública. Estoy de acuerdo, doctor, hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía y sin duda estos dos documentos nos deberán apoyar para que el gobierno de la República, con el apoyo de los científicos, con el apoyo de las instituciones que son del gobierno, como la CONAVIO, como la CONAM, como la PROFEPA, todas estas dependencias tan importantes, la Secretaría de Marina, sigamos uniendo esfuerzos en este gran, gran prioridad de la administración del presidente Peña Nieto, que es el cuidado de la biodiversidad. Sin duda, tenemos que poner las cosas en el balance y tenemos que encontrar el justo medio. ¿Por qué tenemos que encontrar el justo medio? Porque este país se tiene que seguir desarrollando. Es indispensable que económicamente tengamos que crecer, es indispensable que tengamos que abatir la pobreza, pero también es indispensable que al aprovechar de manera sustentable nuestra biodiversidad, cuidemos el medio ambiente y gracias a esta vasta biodiversidad estemos propiciando el crecimiento económico. No hay duda que hoy en el esfuerzo que hacemos en la Semarnat, cuando muchas empresas, cuando muchos desarrolladores nos están presentando esa solicitud de manifestación de impacto ambiental, estamos cuidando muchos aspectos de la biodiversidad de nuestro país, pero tengan la certeza que hemos sido particularmente cuidadosos en el tema del mangle, porque sabemos que este es un gran patrimonio, no solamente natural, pero es un gran patrimonio de donde se desarrolla buena parte de la vida en buena parte del territorio de nuestro país. Yo quiero felicitar, desde luego, doctor Sarucán, lo quiero felicitar a usted, insisto, reiterar mi agradecimiento. Felicitar a María Teresa, felicitar al doctor Mendoza, a Paty y a todos los que hicieron posible estos importantes documentos. No hay duda que quienes estamos bajo la responsabilidad de definir esta política pública, tenemos que estar muy cerca de ustedes, tenemos que escucharlos de manera permanente y lo que ustedes están haciendo nos va a ayudar y nos va a permitir hacer un mejor trabajo por el beneficio de México, para el crecimiento económico, para el desarrollo sustentable. Muchas felicidades y lo mejor para ustedes. Muchas gracias, ingeniero Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias, ingeniero Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente,